Buenos días, abejitas, ¿cómo están? Los saluda Ms. Rauch y estoy súper, súper emocionada de poder verlos a ustedes mañana a las 7.45 de la mañana para empezar nuestro año escolar. Estoy súper emocionada. Les quiero enseñar rápidamente cómo se van a meter a Schoology. Schoology va a ser el nuevo programa que vamos a estar usando en clase. Van a Google y si quieren pueden buscarlo aquí. Se tienen que meter a su NISD portal. Así que voy a buscar NISD portal. Y aquí sale. También pueden escribir aquí arriba mynisd.nisd.net. Aquí van a poner su número. Recuerden poner una S en frente de su número y la contraseña va a ser su 4x4, ¿OK? Tu 4x4. ¿OK? Ustedes no van a ver esto. Esto es solamente para mí porque estoy entrando como maestra. Ustedes no van a ver esta pantalla. Ustedes cuando pongan su número y su contraseña los va a llevar directo a su poro aquí. Van a bajar y van a buscar la S, Schoology. Lo van a seleccionar y los va a llevar directamente a su Schoology. Esta va a ser su página. Aquí van a estar todos sus cursos. Perfecto. OK. Para poder entrar a nuestras juntas, quiero que seleccionen aquí donde dice Elementary Attendance, donde está mi fotografía. OK. Y miren, perfecto. Aquí va a estar mi información. OK. Ahora, aquí donde dice Daily Schedule, ahí es el horario del día, de todos los días. Seleccionamos aquí. Seleccionamos otra vez aquí donde está el link. Y miren la página que va a salir. Aquí está el horario de todos los días. Perfecto. OK. Vamos a empezar todas las mañanas aquí, en destellos matutinos. Eso quiere decir, es como nuestras juntas de la mañana que estábamos teniendo en el salón, our morning meetings. Ahora se van a llamar destellos matutinos. OK. Empezamos exactamente a las 7.45 y pueden entrar a nuestra junta de Zoom seleccionando aquí este link. Y ahí, y eso es todo. Recuerden que tienen que tener descargado ya Zoom en su computadora o en su tableta o en su iPad. Pírenle a sus papás que ya tengan Zoom listo para ustedes, para que puedan entrar rápidamente. Cualquier pregunta, que me manden un correo electrónico o que me manden un texto, ¿OK? Nos vemos mañana. Estoy súper emocionada. Que disfruten su último día de vacaciones.